Fue detenido en la calle 36 con carrera 65 del barrio San Pedro Claver, Comuna Sey de Barranca Bermeja, un hombre dedicado al transporte informal, quien fue detenido en vía pública donde se le notificó la orden de captura emitida por un juez de Puerto Parra por el delito de violencia intrafamiliar, esto porque amenazaba de muerte, golpeaba, agredía física y psicológicamente a su pareja sentimental de tan solo 22 años. La persona detenida fue dejada a disposición de las autoridades competentes, quienes ahora se encargarán de definir su situación jurídica.